A ver, este es el menú, ¿vale? Entonces, moviendo el joystick, eliges el juego. Tienes uno del libro de la selva, de Donald, de Lilo y Stitch, de Aladdin y otro de Simba. Eliges con el botón, ¿vale? Entonces juegas a esto. Es un arcade, todo es un básico, pero está entretenido. Ahí te explico las normas, ¿vale? Tranquilo. Esto es tipo Tetris, ¿vale? Bueno, si apretas al menú, sales aquí, por ejemplo, con música, puedes elegir llevar música para salir. Por ejemplo, ahora te vas a este de Lilo y Stitch, por ejemplo. Es tipo Mario. ¿Vale? 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 ¿Vale?